Muy buenas tardes, déjame compartir contigo un versículo que está en Proverbios 3.6 y que dice Reconócelo en todos tus caminos y él le enderezará tus veredas Y quiero hacer énfasis en la primera parte de este versículo que dice Reconócelo en todos tus caminos Y cuando Dios me daba este versículo, yo me preguntaba y decía ¿Qué significa reconocer? Y reconocer de acuerdo al diccionario significa distinguir o identificar a una persona O una cosa entre varias, por una serie de características propias Y entonces esto vuelve al versículo un poco más interesante Porque si meditamos en él, lo que nos está invitando es que podamos distinguir a Dios Entre muchas cosas por sus características Entonces, cuando tú quieres reconocer a Dios en todos tus caminos Primero tienes que estar consciente que él está ahí, en todos lados donde tú vas Y segunda, tienes que conocerlo para poder reconocerlo cuando él se mueve En tus actividades que haces a diario Porque eso es lo que el versículo nos enseña Que Dios está en todos lados Que Dios está en todo lugar donde te mueves Cuando vas en el transporte, cuando estás en la escuela O en tu trabajo, cuando estás con tu familia, cuando estás descansando Cuando estás a lo mejor en un paseo familiar Dios está contigo La invitación es que puedas verlo obrar y lo reconozcas Y algo muy importante de este versículo es que para que tú puedas reconocer a alguien Primero lo tienes que conocer Por eso seguimos haciendo énfasis en la importancia de que como cristianos Tengamos un tiempo devocional con Dios Un tiempo a solas con Él En el cual puedas pasar tiempo con Él y aprendas a conocer su voz Aprendas a conocerlo, cómo te habla, cómo se manifiesta Tengas una relación íntima y que cuando puedas salir a otros lados Lo puedas ver Y en el tiempo devocional ya hemos hablado Que tal vez no siempre vas a ir en el mismo lugar O no siempre están las condiciones ideales Las puedas tener a otros lados Pero un error que a veces cometemos Adicional al que ya platicamos Que muchas veces pensamos que si no es incados a solas No podemos tener comunicación con Dios Es pensar que es como una llamada En el cual tú tienes que llamar Conectarte con Dios Hablas con Él Se termina, le cuelgas Y te vas Y la llamada se acabó La realidad es que no funciona así Y es lo que hoy quiero compartir contigo La conexión con Dios es desde que lo aceptamos Y Dios siempre está con nosotros Cuando tú entras a intimidad con Él Y lo puedas conocer Y pasar un tiempo a solas con Él Y leer la Biblia Meditar con Él Y Dios se manifiesta contigo Y terminas y sales Aunque nosotros tenemos la sensación De que a lo mejor si ese terminó nuestro devocional Dios sigue ahí Y entonces cuando tú vas en el transporte Sigue contigo Cuando tú estás en el trabajo En la escuela Donde tú me digas Dios sigue contigo Reconócelo Eso es lo que el versículo nos invita hoy Dios sigue ahí Pon atención Presta atención Y hay situaciones que estás pasando Hay situaciones que tú vives Hay de repente cosas que pensamos que son suerte O situaciones que no entendemos Y por qué nos pasan Es porque Dios sigue con nosotros Y la invitación es que lo reconozcamos Conozcámoslo en la intimidad Y reconozcámoslo cuando Él se mueve En nuestros trabajos En nuestro transporte En nuestras actividades En donde quiera que nos movemos Dios está con nosotros Y tenemos que aprender a distinguirlo Salmo 139 El salmista decía ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Dígate cómo lo escribe Si subiera a los cielos Allí estás tú Y si en la silla le hiciera mi estrado He aquí Allí tú estás Si tomara la salva Si habita en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asiré en tu diestra Si dijere ciertamente Las tinieblas me cubrirán Aún la noche resplandecerá Alrededor de mí Aún las tinieblas No me cubren de ti Y la noche resplandece como el día Dormirnos que son las tinieblas Y la luz Es decir David lo estaba reconociendo A donde quiera que él fuera Sin importar Si fuera en el mar Si fuera en lo profundo En lo alto En las tinieblas O en donde fuera Aún en nuestras peores tinieblas Reconócelo Porque Dios está ahí Cuando parece que estamos pasando Nuestro momento más oscuro Si pones atención Dios sigue estando ahí Y puedes reconocerlo La invitación de este versículo Es ambas cosas A conocerlo bien Para que lo puedas reconocer Cuando se manifiesta aquí En todos los lugares En los que te mueres Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!